Gaiteros de Vezca Abuelo Romero, viejita como en tus tiempos Y esta es la tradicional de Jaime Indriago Que tenga la misma esencia de aquella gaita de otrora Con cuatro furro y tambora, charrasca buena cadencia Y sentir como su herencia del corazón nos aflora La gaita tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Como en los tiempos aquellos de losa y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo la gaita Y la tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Muy tradicional Como en los tiempos aquellos de losa y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo Sabroso Que vengan los parranderos alegres desde la plaza Y vayan de casa en casa al son de madera y cuero Porque así es que nos abraza este sentirte gaitero La gaita tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Como en los tiempos aquellos de losa y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo La gaita tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Como en los tiempos aquellos de losa y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo Yonectario con cariño para ti Esta gaita es el reflejo de aquella tradicional Se siente en el repicar de su sabor tan añejo Así la quiero cantar en honor a aquellos viejos La gaita tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Como en los tiempos aquellos de losao y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo La gaita tradicional es la que quiere escuchar el pueblo Como en los tiempos aquellos de losao y ventanal Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo Sencilla para cantar con cadencia y golpe viejo Gracias por ver el video.